Estuve funcionando en una nueva carrera. Uff, no, la verdad pasé por muchas carreras también, hice Ingeniería en Sistema, después estudié un poco de Derecho, pero… ¿Qué pasó cuando ganaste? Si, no, Derecho, la Política en sí a mí no me gusta, viste, yo soy más de la acción, viste, que va más ahí, pero eso de andar… porque hoy en día no se respetan las opiniones de los demás, entonces, bueno, digo, ¿para qué me voy a interesar en la Política? Entiendo. Y es inocución. Perfecto, ¿por algún motivo en particular? ¿Recomendación, gusto propio? Claro, recomendación, es un poco de gusto propio también, me gusta mucho estar detrás de un micrófono, además soy cantante. Mirá, ¿qué tipo de música ganaste? Y me gusta más lo melódico, lo romántico, viste, más lo que es la comodidad de la voz, digamos, el tono, el registro… Lo que te sentís más cómodo. Claro. ¿Lo practicabas profesionalmente, digamos? Lo practiqué dos años, sí, profesionalmente. La verdad que fue una experiencia muy, muy hermosa porque tenía mucha gente mirándome, y vos estabas ahí, viste, como diciendo, ¿qué es lo que está pasando? Entiendo. Muchos nervios detrás del escenario, pero es la sensación más linda de hoy en día, así que… Perfecto. ¿Ámbito laboral? ¿Cómo está la cosa? Muy bien. Hoy en día, si bien me dedico a estudiar recusión, estoy haciendo papeles para poder entrar a la prefectura. Mirá. Que ahora en abril o julio, por ahí, estaban abriendo las inscripciones, así que los papeles ya los voy a tener listos para ese entonces. ¿Algún motivo en particular? Más que nada, independizarme económicamente. Me gustaría irme a vivir solo, si bien con mi familia me llevo perfecto, viste que llega un punto en el que uno quiere estar… Quiere estar solo, sí. Claro, quiere hacer la suya. Quiere hacer la suya, exactamente. Pero digo, prefectura, ¿se te dio por meterte en esa carrera por algo en particular? Y me gusta mucho lo que es el agua, el océano, el mar, los ríos, me relaja muchísimo y aparte, he tenido mucha gente que me han recomendado por el perfil, dice, podría entrar a la prefectura, es muy buen laburo. Y si tiene un perfil militar, por así decirlo. La verdad que me gusta mucho lo que es el ámbito de prefecto. Sí, suena bien la verdad. Tema recreación, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que estás haciendo hoy en día para distenderte? ¿Tenés algún deporte, alguna afinidad, algún hobby? En su momento, bueno, yo pasé por muchos deportes, dice, básquet, fútbol, natación, artes marciales mixtas, mucha gimnasia aeróbica, pero hoy en día no practico nada, me gusta mucho el gimnasio, eso sí, pero no estoy yendo por un tema económico. Y tengo, bueno, aparte de querer entrar a la prefectura, que requiere, si bien requiere de actividad física, me gustaría seguir retomando lo que es artes marciales mixtas, Aikido también hice en su momento. Interesante. Y bueno, también me dedico a la música, si bien esos hobbies, digamos, me gusta hacer música electrónica. ¿Sos productor? Soy productor, sí. Bueno, sí. Y ahora que arrancaste el 2017 de cara a la locución, ¿cómo te ves dentro de tres años finalizando esta carrera? ¿Dónde te ves? ¿Te ves radio? No, me veo en una radio, viste, bien de madrugada. Más de madrugada. Para despertar a la gente, que sea más suave, si bien hay que levantar un pum para arriba. Una especie de compañerismo nocturno, por decirlo. Claro. No tan madrugada, sino más a la noche, de tipo 12 ahí, cuando se arranca tipo la previa. Entiendo. Aunque los días de semana no, obviamente, pero en fin de semana, sí. Interesante. Bueno, aquí estuvimos con Federico Camudia contándonos un poco de su vida. Esperemos tenerte pronto acá en este programa de Figuras de Ayer y Hoy. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos comenzando una nueva edición del Focalizador. Hoy, lunes, y al igual que todos los lunes, estaremos conociendo a uno de los estudiantes de Lisset número 18, en este caso a Jeremías Doyen. Y aprovecho para saludarlos. Jeremías, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Ismael. ¿Cómo te va? Encantado de estar en tu programa. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Para que la gente ya te vaya conociendo un poco, quería consultarte por qué elegiste estudiar la carrera de locución. Yo elegí, más que nada, porque siempre me gustó, desde que tengo conciencia, digamos, de que tengo uso de razón, siempre me gustó la radio y el tema de jugar con la voz, ¿no? Todo ese tema. Y bueno, ya después de más grande, por ahí mis amigos empezaron a decir que tenía voz como para estudiar locución y bueno, más que nada por eso. Y además de locución, tengo entendido que estás cursando otra carrera, ¿puede ser? Sí, sí, estoy cursando a la vez periodismo deportivo, también. Esa fue una decisión que tomé ya, digamos, en diciembre del año pasado, ya sobre la marcha. Fue una decisión media rápida y vi que más o menos me coincidían los horarios y que lo podía hacer. O sea que siempre estuviste decidido a estudiar locución y además a eso le sumaste periodismo. Claro, claro, exacto. Y bueno, Jeremia, ¿vos de dónde sos? Yo soy de Rancagua, un pueblo partido de Pergamino. Pergamino, ubicados a cuánto queda más o menos de Rosario? Pergamino está más o menos a 200 kilómetros de Rosario. Excelente. ¿Y vos estás viviendo ahora acá? ¿Ya estás instalado acá? Sí, sí, estoy instalado acá en Rosario. ¿Y vivís solo o con amigos? No, vivo con tres amigos más en una casa. ¿Y ex compañeros del colegio? Bueno, uno sí y dos no. Son todos de Pergamino. Sí, sí. Bueno, y además de estudiar locución y periodismo, ¿tenés algún otro hobby? ¿Realizás algún tipo de deporte o algo por el estilo? No, deporte no, soy productor, productor de música, más o menos de los 12 años que estoy produciendo. Ya ahora hace un año más o menos profesionalmente ya, produzco para, ahora con la movida esta del rap y todo, un par de cantantes me dijeron que le hago un par de pistas y también además de eso, paso música, soy DJ en fiesta y eso. ¿Y esos trabajos que me estás contando los realizás en Pergamino o en Rosario? Los realizó en Pergamino y ahora estaba viendo si podía hacer algo acá en Rosario. Muy bien. ¿Tuviste algún tipo de relación con la radio? ¿Estuviste haciendo radio, trabajando? No, no tuve relación con radio. ¿Todavía no? ¿Este es tu primer año cursando las dos materias? Sí, el año pasado terminé el colegio así. Bueno Jeremias, y para ir cerrando esta gran entrevista quería consultarte qué te gusta más. Si radio, televisión, redacción, ya que estás cursando la carrera de periodismo y además locución. Sí. Y a mí me gustaría más ir por el lado de la radio, ¿no? Me gusta más el hecho de hablar y no tanto el hecho de salir en cámara, sino el detrás, ¿no? El hablar. Bueno Jeremia, muchísimas gracias por esta entrevista. Hemos llegado al final de El Focalizador. Nos estaremos viendo el próximo lunes. Saludos a todos y muchas gracias. Bueno, en esta sección del programa tenemos un invitado llamado Joven McCormack, un gran amigo del programa, el cual nos va a pasar, a contar y a decirle un poco de su vida, a repasar un poco de su vida. Lo vamos a conocer más a fondo. Así que nada, bienvenido Joven. Muchas gracias. Mira, acá vamos a pasar a preguntar qué te incentivó a hacer lo que haces hoy en día, a presentarte durante cierto tiempo en el ámbito de la radio, en la televisión. ¿Qué es lo que te incentiva? ¿Qué es lo que te hace? ¿Te gusta controlar las masas? ¿Te llamó la atención eso? Sí, sinceramente siempre me dijeron que tiene una buena voz para trabajar de esto, que la aproveche, que no deje pasar las oportunidades. Lo dijo mucha gente y a partir de eso me fui formando un poco y ahora lo estoy yendo para adelante. Me parece muy bueno. O sea, como quien dice, cuando tenés a veces un talento, un don, no lo querés aprovechar. No creés que es tan grande o no le prestas mucha atención. Es algo así. Uno no toma conciencia. Claro, no toma conciencia de ser lo que tiene. Bueno, o sea, sin ir más a fondo, sin ir más lejos, ¿cómo te sentís durante tu trabajo? ¿Cómo te sentís haciendo esto? No, me siento bastante bien, si bien siento que me falta mucho, creo que estoy poniendo todas las ganas y las pilas para que esto salga adelante, como siempre. Claro, claro. Por sobre todo mandarle siempre la mejor energía. Sí, buenas vidas. Y en tu vida personal, ¿cómo estás? Sí, yo en mi vida personal trabajo de noche en un bar. ¿En qué bar trabajás? En Queens. En Queens. Trabajo ahí, soy mozo. Sos mozo. Y aparte de eso, bueno, vengo acá todos los días que puedo. Todos los días que puedo, o sea, ahí a veces se te dificulta con el horario. Sí, sí, muchas veces sí. Muchas veces sí. Vamos a ir repasando un poco más, a ver cómo es, cómo es tu día a día, o sea, te levantás temprano, te levantás tarde, te sentís muy cansado por trabajar mucho. Y el trabajar de noche dificulta mucho las cosas, pero en lo posible trato medianamente de levantarme temprano. Claro que puedo. Y muchas veces se complica también el tema de la almohada y todas esas cosas porque pasa, todavía es apercibida. Muchas veces no te dan los horarios y no... Sí, no, no me da el tiempo. Bueno, Joel, la verdad que ha sido un gusto. ¿Cómo ves el domingo? Me comentaron que soy New World. Sí, de verdad, soy yo. Que te mueve mucho el clásico y estabas viendo si podías ir el domingo. ¿Puede ser? No, no sé bien el tema de si me van a dar franco o no, me lo prometieron, pero nadie sabe si va a pasar o no. No sé. Así que estamos haciendo lo posible para poder ir. Estamos haciendo lo posible, bueno. La verdad, Joel, que es mucha expectativa el clásico acá en la ciudad, mueven muchas personas, se mueve todo. ¿Cómo lo ves? Es muy diferente en cualquier otro lado. Es mucho más diferente que en cualquier otro lado porque, muy bien lo dijiste, en Buenos Aires lo único que lo puede llegar a igualar es que lo iguala el clásico de River Boca. Y ni tampoco porque están a varios kilómetros de distancia. Acá estamos todos juntos. Todos juntos, obviamente. Muy bien, Joel, ¿cómo es el domingo? ¿Vos decís quién va a ganar? ¿Nuevo? ¿El central? ¿Qué impactivas tenés? A ver, decime. Va a ser un partido muy trabado. No creo que ninguno de los dos se arriesga a jugar demasiado, pero alguno va a tener que ganar. Obviamente. No creo que sea un empate chato como estamos acostumbrados. No, por lo general sabemos que se juega con el corazón y con toda la garra. Por eso mismo. Bueno, muchas gracias Joel. Te vamos despidiendo. ¿Alguna cosa que quieras acotar? No. ¿Te sentiste bien en el programa? Muchas gracias por la invitación. No, de nada. Bueno, vamos a ir cortando. Un saludo a todos. Nos vemos en el siguiente corte.